Minutos de amor con JJ, evangelizando con fe y amor por el mundo entero. Son tantas las situaciones, personas con las que compartimos en este día, que es hora de invocar al Señor para poner en tus manos cada uno de nuestros proyectos. Dios de la luz, presencia ardiente, sin meridiano ni frontera, vuelves la noche mediodía, ciegas al sol con tu derecha. Como columna de la aurora, iba en la noche tu grandeza. Te vio el desierto y destellaron luz de tu gloria las arenas. Cerró la noche sobre Egipto, como silicio de tinieblas, para tu pueblo amanecías bajo los techos de las tiendas. Eres la luz, pero en tu rayo lanzas el día o la tiniebla. Ciega a los ojos del soberbio, curas al pobre su ceguera. Cristo Jesús, tú que trajiste fuego a la entraña de la tierra, guarda encendida nuestra lámpara hasta la aurora de vuelta. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que Cristo, que nos trae un mensaje en este nuevo descansar, nos dé la fortaleza, renueve nuestras fuerzas, para continuar trabajando por el reino de los cielos.